Ahora se cree que escribir poesía es un hecho de elección, y está de moda ser escritor. Entonces, principalmente los poetas malines dicen, yo quiero ser poeta. No tienen capacidad, no tienen sensibilidad, más que todo, para poderse dedicar a esto. Es un poco como si yo quisiera ser astronauta o algo así, y no más porque miro las estrellas de aquí. Hay que tener una vocación. A veces la vocación no es de que inmediatamente que escribes a los 12 años, porque a los 5 años leíste a Rubén Darío, la vocación es cómo te va sacando de la atmósfera general, y te va aislando algunos acontecimientos para que tú estés viendo la vida desde otras perspectivas, y viéndola desde otras perspectivas, puedes escribir que es una buena poesía, ¿no? Sí, sí. Y bueno, hablando de buena poesía, me iría a la siguiente pregunta que llevo. ¿Cómo ves el escenario actual de la poesía aquí en Monterrey? No nos vamos lejos. Bueno, la cosa es que Monterrey es una ciudad de industria, siempre el arte lo margina, inclusive acaba de producir el presupuesto para artes, como una cuarta parte, más de una cuarta parte. Esto se refiere a lo que nos interesa aquí en Monterrey, la literatura. Bueno, en ese escenario, en la pintura, en el teatro y en todas las artes. Entonces, creo que de tantos millones de cromos, tienen que surgir una minoría que se haga poetas. Algunos no pueden alentar su obra, porque si tú dices que es mal poeta, él va a pensar que es una competencia que tú quieres sacudir, ¿verdad? Pues yo no puedo decir que culano, 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 de los que se dedican a ver poesías, no son pocos valientes, que no son auténticos y quietos son valientes. Claro que yo tengo mi lista, pero yo no puedo manifestar. No, está aquí en su lista, pero en fin, volviendo ya a este fondo, la juventud se acerca a la poesía, y siempre es esa pregunta que tienen algunos, ¿cómo entrar a la poesía? Y un trastudo a la poesía, siendo que saltaste de derecho, te das cuenta que no era lo tuyo. Es un poco tarde, pero no tan tarde todavía. Creo que la obra que tengo ahorita, para lo que tú estás diciendo, para el hecho de... Bueno, tú no dijiste nada así concreto. Para ver cuando hay una actitud del ser humano que no es muy reconocida, que hasta mucha gente la considera pasada de moda, o te dicen, ah, tú eres poeta, oye, pasame un poema para mi novia, y no sabes de esas. Entonces, lo que haces es ir creando y convirtiéndote. Yo en mi caso, mi propio taller literario, guardaba cosas ahí bien, porque eran de mucha calidad. Fue surgiendo la cosa de, pautadamente, este libro de circo romano lo tuve como unos veinte años rehaciéndolo. Y estos poemas, ahorita, los que es el último, pues fueron también agrupados. Tengo un poemario que me estaba viendo ahí, que me ponía cincuenta y tantos años, y ya tengo arriba de sesenta, entonces ya ese poemario, que es el último, pues ya, ya está, ya, ya, ya puedo hacerle hacerle una autocrítica y decir, se puede publicar. Bueno, ¿por qué no nos des algo mejor? Se llama la fantasma. Fantasma, hoy tienes largos bigotes, parqueas el lomo y tus pelos erizas, y escuchas las raras nuestras patas. Es hora de viciarte en mis ritos, de cambiar tu cena de quimeras por tragos de cerveza. Saborea su amargura, porque es noble como la luz solar que entibia, la hojarasca, y se entumece en la pequeña lagartija. Fantasma, cuando eras mi sombra, me seguiste fiel en la derrota, toleraste mis torpezas románticas, los himnos que reclamé a las piedras. ¿Recuerdas cómo pude traer el torrente del ritmo de Santa Catarina? ¿Cómo los mezquites de la avenida Leones se me hicieron a ver nudes de su avia? ¿Recuerdas cuando cantea mi amor con palabras prestadas? Si no me escuchara, yo le dije, Dios tiene, ser y cabezo. Guillermo, ¿por qué Diario de Silla llama? Bueno, es que, es un híbrido total, ¿verdad? En japonés, todos conocen, el Fuji llama, es cerro del sol, ¿verdad? Y entonces, todos los cerros de Japón, son llama, porque es el cerro. Sí, llama al canto. Y entonces, hay que juntar lo que es el cerro de la silla, entonces, el diario del cerro de la silla, claro, que le vea, hay una nota. ¿Una nota? No, es divertido, porque de repente, se vuelven interpretaciones, y es divertido ver el que no se da cuenta, del llama. Y luego le cambié, no fue más, le puse el mitras, mitrasjiri, porque también en el hindú, todos los cerros son mitrasjiri. Perfecto, ¿algún mensaje que quieras darle a la gente de Guillermo, sobre la poesía, tal vez del mundo de la bohemia? No, pues, no, yo para, los mensajes, digo, los consejos, no, el mensaje, no, 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 no se me ocurre ahorita. No se me ocurre, mejor los escribes. No, no, gracias por, 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 este, invitarme, espero que, que haya, no haya, no haya echado tanto rollo, como te dice, muy bien. Esperemos que no. No, no, la verdad no, fue un buen rato, sobre todo la parte de, cuáles son los poetas guayas, las que daban entrevistas. Ah, no, bueno, pero es que todo es parte del, es todo parte del folclor, claro, claro. Tienes que dar, o sea, hace el libro, se trae las entrevistas, pero las provocan, no las aceptan así, las aceptan nomás con Gerardo, Guillermo, con Gerardo López, no había ahí, pero, o con la fosa de Carlos Fuentes, no, con, pues que hace lo que dice, hay una, 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 bueno, muchas gracias Guillermo, para, bueno, para los interesados, que quieran acercarse a la policía de Guillermo, ¿dónde podemos encontrarla Guillermo? Ah, es todo lo difícil, porque, pues son todos, policías marciales, este, 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 este de, este, con la firma no voy a llamar al menos, y este, yo creo que se tiene en el fondo también, en, Ciudad de Navarra, en Ciudad de Navarra, en un fondo, un poquito más, en el fondo, este, le hicieron un traje muy limitado, ya, yo creo que ya no, ya no, ya no sé, este, eh, apenas hablando con Héctor, la, este lo tiene, Gilpan, Gilpan, eh, que acá está, la editora Carmen, parece que yo lo he visto, que lo anuncian ahí en el, en la Gandhi, pero no, pero no sé, hay tantos libros de internet que te los ponen ahí, que no tienen, igual, que no, ¿verdad? Sí, 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 no pasa, Thomas Pinson, por ejemplo, en fin, este, agradecemos a todos, y pues ya nos verán en más entrevistas con poetas, también en una sección que se va a abrir dedicada a la crítica literaria, cuál es la función de la crítica literaria, porque muchos se preguntan, ¿para qué sirve el crítico? Entonces, eso fue todo, y les agradecemos su atención, Guillermo, muchas gracias. Gracias por, por invitarme. Y el marito va pensando así, diciendo así, llorando así.